Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que la Liga MX se enfrenta a la MLS en el All-Star Game del día de hoy. Señores, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la Liga MX vencerá y arrasará con la MLS. Gracias por ver el video. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Así es señores, vaya duelazo tendremos el día de hoy, donde la Liga MX buscará vencer a la MLS en el juego estelar en el partido de estrellas el día de hoy. Así es señores, este duelazo entre la Liga MX y la MLS se va a jugar el día de hoy, miércoles 24 de julio y dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México y se va a jugar en cancha del estadio Lower Field del equipo del Columbus Crew. Recuerden, les repito nuevamente, el horario dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Señores, como sabemos, los encargados de transmitir los juegos del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS sabemos que la transmisión va totalmente gratis por la aplicación de Apple TV, mientras que en televisión estos partidos se podrán ver por el canal 5 de TUDN y como ya se los mencioné dará inicio a las 6 de la tarde Tiempo de México para que por nada se vayan a perder de este verdadero duelazo donde la Liga MX se estará enfrentando a la MLS. Se lo repito nuevamente con mucho gusto, el partido entre la Liga MX y la MLS lo podrá seguir por la señal en vivo de TUDN que en este caso viene siendo el canal 5, el canal 105 de Megacable. Y bueno señores, ustedes quien creen que gane, personalmente creo que la Liga MX tiene con qué, ya que el día de ayer se impusieron en el juego de skills donde André Pierre Guignac fue la figura y se lució en este juego.